chicos tengo muy buenas noticias sobre with arts quiero decirles que se ha filtrado dos imágenes del set de grabación como digo desde grabación pues en el set donde se agrega el doblaje o agrega la banda sonora como sé esto porque yo soy estudiante de animación y es el trabajo que nosotros a veces tenemos que realizar y también esto lo averigüe por cuando se filtró una imagen de cómo entrenar a tu dragón 3 donde el gran john powell estaba agregando la banda sonora y los últimos detalles antes que se estrenara la película la imagen que tenemos al principio es donde está la secuencia donde va la secuencia de cuánto es la duración de la serie o del primer episodio que estén ahí realizando y agregando lo que es sonido vemos un libro de magia y alguien que lo tiene en su poder muchos han dicho la teoría de que es ducs y por sus brazaletes como vemos aquí pero esta es la imagen que podemos apreciar que se ha filtrado del set de sonido o de grabación de with arts la segunda imagen que podemos ver aquí y apreciar son unos amuletos 3 amuletos de los magos no sé diferenciar que amuleto es pero me supone que es un amuleto muy importante de magia quien sabrá si habrán más magos aparte de la gran teoría de doxy que será un mago principal de esta serie pueden que haya más magos y se junten para poder estar en la lucha de arcadia bueno también quiero decirles que yo le escribí a iron j waltke que es el escritor productor de trolls hunters y además de la próxima serie que es with arts le pregunté cuando saldrá un post del un trailer de esta serie me dijo que están trabajando en eso así que tenemos que esperar el próximo trailer o un poste que sea realmente oficial de ellos los encargados de traer la serie algunos me están hablando sobre la banda sonora de with arts que es la donde aparece el último episodio de los tres de abajo el gato archie esa va a ser parte de la estrofa de la banda sonora pues sí es obvio y el encargado de la banda sonora de los tres de abajo y también de with arts va a ser jeff dana lo pueden encontrar en youtube busquenlo como jeff dana y les saldrá la banda sonora de los tres de abajo y ahí él está respondiendo algunas preguntas sobre windows quiero decirles que si la banda sonora será épica está diciendo ha estado trabajando todos los días en with arts y en esta pandemia para así traernos lo antes posible en julio y él mismo fue el encargado de decir que tendrá 10 episodios en sus temporadas prefiero esperar a que el mismo guillermo del toro responda esa pregunta si es mejor en el ser encargado de la banda sonora pero que realmente es el encargado de todo esto es guillermo del toro porque su obra suscríbase al canal para tener más información esto es animación